Seguimos insistiendo en despegar el brazo del pantalón. Podíamos acabar el trabajo mucho más, podíamos hacer la tela que se viera hasta las puntadas en la costura del pantalón, pero creo que perdería su encanto, además de quitar el protagonismo a lo que nos interesa que sea el protagonista, que son las manos. Gracias por ver el video.